El Getafe consiguió por fin ganar un partido después de siete jornadas consecutivas sin hacerlo. Y lo consiguió en tres minutos de la segunda mitad. Se fraguó el triunfo de los azulones, como digo, en tres minutos del segundo periodo, porque no empezó nada bien el partido para el cuadro de Luis García Plaza. En el minuto nueve, el colegiado del partido, Parada Romero, castigó con penalti la falta de Moyá. El portero del Jeta. Y además le mostró la roja. Aquí vemos la falta clara de Moyá sobre Ricky. Quitó del campo a Gavilán para que pudiera entrar el portero suplente Jordi Codina, que no pudo atajar esa pena máxima que lanzó desde los once metros Pizzi para poner el 0-1 en el marcador. Muy ajustado. De hecho, adivinó Jordi Codina hacia dónde iba esa pelota, pero empezaba muy mal el partido para el Getafe. 0-1 para el Depor. Minuto 12 del primer periodo y con uno menos el cuadro azulón desde el inicio del partido. Aún así, no se acabó de notar que el equipo madrileño estaba con 10 porque el partido tuvo muchas alternativas. Y de hecho, otro penalti supuso el gol del empate para los madrileños en el minuto 24. Una acción que el árbitro Parada Romero acaba castigando a Ebaldo, pero en la repetición se vio claramente como el penalti es de C. Castro. Además, Ebaldo vio la amarilla, el que tampoco fallaría desde la pena máxima. Desde el punto de la pena máxima sería Diego Castro, el ex del Sporting, que anotaría el 1-1. Minuto 24, el Getafe resolvía más o menos bien esa situación delicada al inicio del partido, de estar con 10 y de recibir un penalti. Y la segunda mitad volvería a ser muy equilibrada, como ya sucedió en el primer tiempo, con muchas interrupciones en un partido, con muchas amarillas. Y con un Geta que acabó consiguiendo los dos goles del 35 al 38. Eso sí, antes se equilibraron las fuerzas sobre el campo porque vio la segunda a María Abel Aguilar en el minuto 25. Antes, ocasiones para el cuadro madrileño, como por ejemplo en este disparo desde fuera del área, que se va a la derecha de la portería de Daniel Aranzuía. Aranzuía, Colunga, lo intentó, el que se lesionó fue Valera. Entró para sustituirle Cede Fernández, debut del argentino, como también debutó Sergio Escudero, en el lateral zurdo del Geta, el jugador cedido por el Schalke, o el brasileño Kaká, el central, en el once titular del deporte. Y esta es la acción de la segunda a María de Abel Aguilar, en el minuto 25, que igualaría las fuerzas sobre el campo, 10 contra 10. Y en cuestión de tres minutos, como decíamos, del 35 al 38, llegarían los dos goles con los que el Getafe conseguiría ganar el partido. Mucho equilibrio con el 1-1, y vean la que tiene, antes de ese primer gol de Álvaro Vázquez, el 2-1, la que tiene Ricky para el 1-2, en un remate muy complicado, pero con mucha calidad consigue encontrar el hueco para poner la cabeza. Y esta sería la excelente jugada del 2-1. El pase maravilloso al más puro estilo Michael Laudrup de Abdel Barrada, para Álvaro Vázquez, el ex del español, que acababa de entrar al terreno de juego, y consigue resolver de maravilla. Vean qué disparo más seco y más ajustado para marcar el 2-1. Tres minutos después, de nuevo Barrada, sería el asistente, en este caso, de un centro desde la derecha para Colunga, que hace una maniobra extraordinaria ante Kaká. Le supera claramente y consigue, de esta manera, Colunga, marcar el 3-1. El Getafe conseguiría, de esta manera, la octava victoria de la temporada, y sobre todo romper con una racha de siete jornadas consecutivas, sin ganar para el Depor. Esta derrota supone seguir colista de la primera división, y no levantar cabeza el cuadro deportivista. Al final, en el Coliseum, Alfonso Pérez, se vieron goles, y espectáculo al final, Getafe 3, de por uno.